¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias ambientales. Gracias por acompañarnos nuevamente. Saben que tenemos abiertas las vías de comunicación a través del Facebook y de Twitter. Nos encuentran como TVC Noticias Ambientales o como arroba TVC Noticias. En ambas redes sociales me pueden contactar como Yoli Ramírez. Comenzamos. Navegante 1. Un pozo petrolero fue descubierto en Villahermosa, Tabasco, a 6.500 metros de profundidad. No a los circos con animales. Anima Naturales exige su abolición. Instinto Animal. Hoy hablaremos de la especie que tiene una apariencia única. Llega la mariposa monarca. Michoacán abre sus puertas para que turistas, científicos y lugareños puedan ser testigos del gran espectáculo natural. Por su apoyo a los animales, TVC Noticias Ambientales recibe reconocimiento por su ardua labor. Cuando se trata de divertirse, cualquier compañero de juego está bien, aunque sea de una especie diferente. Para prueba, ¿qué tal este canguro que brinca y brinca de un lado a otro mientras es perseguido por un lémur? Por momentos, este canguro se acerca a la mujer que graba La Divertida Corretiza, como si este pequeño marsupial buscara su aprobación. Otro canguro que se encontraba en el recinto parece también querer entrarle al juego. Sin embargo, como que los otros dos no le hacen mucho caso y siguen como chapulines brincando de un lado a otro. El presidente Felipe Calderón anunció el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero. Vamos a verlo. El pozo petrolero Navegante 1, ubicado a 20 kilómetros de Villahermoso, Tabasco, a 6.500 metros de profundidad, cuenta con una columna de aceite de 315 metros de petróleo crudo ligero en una extensión de 87 kilómetros cuadrados. Se estima que puede tener entre 50 y 500 millones de barriles de reservas. Se calcula que este es uno de los mayores descubrimientos en los últimos 10 años, particularmente en tierra firme. El presidente Felipe Calderón dijo que este hallazgo, que se suma a los recientes descubrimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, ayudará a fortalecer las reservas de hidrocarburos de Pemex. Que restituimos una empresa cuyas reservas habían caído a niveles que ponían en riesgo el futuro de la industria petrolera, y hoy dejamos una empresa con una tasa de restitución de reservas probadas de más del 100%. Finalmente, el mandatario aseguró que durante sus sexenios, su gobierno logró frenar el declive de la producción petrolera, gracias a la reforma energética y a los más de un billón de pesos invertidos en la explotación de energéticos. Para TBCN, Lisette Ávila García. Y vean esto, centenares de productores de leche de Bélgica, Francia, Alemania y Holanda, marcharon a bordo de sus tractores hasta el Parlamento Europeo para pedir un trato más justo. Denuncian que el exceso de producción de leche refleja una mala gestión del mercado, lo que está llevando a una drástica caída de los precios y, por ende, a la imposibilidad de garantizar la supervivencia de las exportaciones. Creemos que es muy importante que un organismo de control sea establecido para supervisar la demanda y la oferta de leche, también para controlar los costos de producción, debido a que actualmente ese es nuestro problema. Los costos de producción son más altos que el precio que reciben y es lo que está causando problemas financieros para los productores. Y asociaciones en defensa de los animales se pronunciaron por la abolición de los circos con animales. La innumerable lista de escapes, maltrato y muerte a animales en circos impulsa a organizaciones como Anima Naturalis a levantar la voz por la abolición de estos. Para mí las situaciones que se pueden generar de tener un circo con animales son peligrosas. Son peligrosas. Mantener animales es costoso. Alimentarlos, condiciones de seguridad para sus alojamientos, para los transportes. El circo no da para tanto y regalando boletos y a 20 pesos menos. En Latinoamérica, Brasil, Bolivia, Colombia y Chile han logrado avances en la materia, pero en México no se ve para cuándo pueda existir alguno. Una de las formas más fáciles y más rápidas sería realmente llevar a cabo una modificación de determinados aspectos de la Ley General de Vida Silvestre. En nuestro país, solo el municipio de Zapopo, en Jalisco, prohíbe la instalación de circos con animales. TBCN, Alexandra Gás. Y toda esta semana les vamos a presentar a las serpientes más venenosas de todo el mundo. Hoy comenzamos con este trabajo con la que muchos consideran la víbora más peligrosa del planeta. La mamba negra. Su simple nombre provoca miedo y respeto, principalmente por su agresividad al momento de sentirse acorralada, pues a diferencia de otras serpientes, la mamba negra no escapa cuando se siente amenazada. Al contrario, enfrenta a su rival, levantándose casi a la altura de sus ojos. En ese momento, la mamba negra pasa de la defensa al ataque, con la cabeza en alto, en un movimiento similar al de la cobra. Abre sus mandíbulas para revelar el intenso color negro del interior de su boca. Para ese momento, ya no hay marcha atrás. Esta serpiente que se mueve a una velocidad de 20 kilómetros por hora en tan solo un par de metros, utiliza este relampagueante movimiento para morder a su adversario, inyectando la increíble cantidad de 100 mililitros de veneno de endrotoxina que en cuestión de minutos mata a su presa por asfixia, ya que paraliza todos los músculos respiratorios. Para darnos una idea del poder de este veneno, bastarían entre 10 y 15 miligramos para matar a un ser humano. Aunque no es la serpiente más venenosa del mundo, gracias a sus increíbles habilidades, la mamba negra, especie nativa de África, es la víbora que más muertes de ser humano causa en el mundo. TBCN, Lucio García Estrada. Y ya que estamos en esta, les voy a platicar. El médico de un poblado en China capturó una víbora sin saber absolutamente nada sobre el manejo de serpientes venenosas. Este hombre arriesgó su vida, pues se trata de una de las especies más peligrosas del planeta. Los habitantes de la región de Hunan llaman a este animal la serpiente de los cinco pasos, pues aseguran que un ser humano, después de sufrir la mordedura de esta víbora, no podría caminar más de cinco pasos antes de morir. Varios habitantes del poblado ya habían sido mordidos por el ponzoñoso reptil, que fue dejado en libertad lejos de la aldea para evitar que cause más daños. Ya está con nosotros Lucio García. ¿Tú te hubieras aventado a agarrar la víbora ahí? No, ahí sí como que lo hubiera pensado, ¿no? Sí, tú creo que necesitas tener conocimiento del manejo de un animal de estos, ¿no? Una mordedura y no tienes el antídoto, imagínate, adiós, ¿qué te pasa? Oye, pero tú nos vas a presentar a otro animal, un poco más amigable. Un poco más amigable, entre comillas, Yoli. Ese animal, mucha gente lo ve y se hace muy tierno, muy coqueto, muy simpático, pero también es un animal muy ponzoñoso. Vamos a conocerlo, es el ornitorrinco. Si describiéramos un ser con pico y patas de pato, cola de castor y cuerpo de nutria, seguramente muchos pensarían que se trata de algún personaje animado, pero en realidad estamos hablando del mamífero más extraño que habita en el planeta, el ornitorrinco. Cuando los primeros colonizadores europeos llegaron a Oceanía, específicamente a la isla de Tasmania, no podían dar crédito a lo que sus ojos veían. Incluso hoy día, el ornitorrinco parece salido de alguna caricatura. En realidad, el ornitorrinco es un ovíparo, lo cual quiere decir que pone huevos, con una característica similar a los de un reptil. Así que el cascarón es blando, pero la madre amamanta a sus crías, como lo hace cualquier mamífero. Es una especie semiacuática que vive principalmente en ríos, y para poder cazar en las turbias aguas pequeños peces, que son su principal alimento, el ornitorrinco utiliza la electrolocalización, gracias a electroreceptores, situados en hileras rostrocaudales, en la delgada piel de su extraño hocico. Tanto hembras como machos, cuentan con un espolón en el tobillo de sus patas traseras, pero en el caso de los machos, estos liberan un veneno lo suficientemente potente como para matar animales pequeños. Y en el caso del hombre, puede producir un intenso dolor, que no puede ser calmado ni con morfina. De todos los mamíferos que habitan el planeta, el ornitorrinco es el único que mantiene una temperatura corporal entre 31 y 32 grados, que contrasta con los 38 grados con que cuentan los demás animales. Perseguido por su piel, un pelaje espeso que retiene una capa de aire aislante, que mantiene al animal caliente, el ornitorrinco se extinguió en Australia, debido a la caza desmedida. TBCN, Lucio García Estrada ¿Por qué es tan venenoso? Pues produce una sustancia tóxica para el ser humano y puede causar un hematoma con un dolor muy, muy intenso. Para, de alguna manera, evitar a sus depredadores. Ajá, a sus depredadores como el dingo o el demonio de Tasmania. ¡Wow! Sin duda, siempre están súper interesantes. Muchas gracias, Lucio. Gracias, Yoli. Nos vemos aquí el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Y bueno, las mariposas monarca, que cada año huyen del invierno de Canadá y el norte de Estados Unidos, viajan miles de kilómetros para hibernar y reproducirse en los bosques de Ollamel, de Pino de Michoacán. El viernes pasado, el santuario Sierra Chincua abrió sus puertas para que turistas, científicos y lugareños pudieran ser testigos del gran espectáculo natural. Los rayos del sol son la mejor iluminación para ver cómo miles de majestuosas monarcas de color naranja y negro se posan en las ramas y revolotean entre los árboles. Desafortunadamente, este año, sólo dos colonias de lepidópteros han logrado llegar a la reserva, una menos en comparación con el año pasado. Se cree que el uso de productos químicos para la fumigación en Estados Unidos es lo que ha provocado la disminución. Este es un principal problema para lo que es la planta, de que la asclepia, que es de la planta que ellas se alimentan, no se desarrolle al 100%. Entonces, muchas veces la asclepia crece, pero con mucha cantidad de problemáticas de las toxinas que ya no son, ahora sí que naturales, ¿no? Entonces, muchas veces, por ese lado, sí se ven afectadas muchas. Por su parte, los científicos aseguran que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos son las principales amenazas que enfrenta la especie. Los efectos del cambio climático son efectos que se preven para el futuro. Entonces, en la medida en que restauremos y conservemos nuestros bosques, habrá mayor capacidad de resiliencia y estaremos mejor preparados. El pasado 23 de noviembre, en el municipio de Ocampo, se déveló una placa en donde la UNESCO reconoce la reserva de la biosfera de la mariposa monarca como Patrimonio de la Humanidad. Se calcula que en los últimos seis años, unas 738 mil personas han visitado el Santuario Sierra Chincua. Para TBCN, Lisset Ávila García. Y vámonos a Tailandia, donde se realizó una ceremonia en la que aproximadamente unos 3 mil chimpancés se dieron un verdadero festín para celebrar el Día del Mono. Para los tailandeses, los macacos son descendientes directos del dios simio Hanuman. Por eso, este día, la gente de un poblado cercano a Bangkok agasaja a los monos con más de 4 toneladas de frutas, verduras y dulces elaborados con estos productos. Este año, el tema del festejo es fiesta de monos para celebrar a toda la comunidad. Todos los adornos forman las banderas de las naciones que son miembros de la Asociación de Países del Sureste Asiático, con el fin de promover el turismo en estos lugares. Cientos de personas se congregan en este sitio para observar a los macacos comer de todo lo que les ofrecen. Y ellos, obviamente, disfrutan de todas las viandas que la gente les brinda con gusto. Esto es increíble, nunca en mi vida había visto algo así. Habíamos escuchado de la fiesta del mono, pero en verdad, esto supera nuestras expectativas. Esto en verdad es como una revelación. Todo el banquete se realiza a los pies de las tres pagodas de la ciudad que en el pasado era el palacio del rey Naray. Los lugareños creen que los monos son los soldados protectores del rey y por lo tanto, no los dañan. TBCN, Lucio García Estrada. Y muchas gracias por seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Sigan invitando a sus amigos, familiares, conocidos, a sumarse a la red ambiental más importante de nuestro país. Quiero empezar mandando saludos a Geisel Flores, Raúl Alba y Danca Sánchez, quienes se pusieron en contacto con nosotros para mandarnos buenas vibras para este Noti, así como a Cristi Alvarado que nos felicita por el programa. Un beso. Por otro lado, Dani Salgado utilizó el Facebook para denunciar la brutal matanza de gatos que se realiza en Culiacán. Por supuesto, un acto que condenamos aquí en el Noti. Pues, no conformes con quemarlos vivos, las personas inconscientes que lo realizan todavía se atreven a publicar las fotos en Internet dando muestra de las bajezas que algunos seres humanos pueden llegar a cometer. Si ustedes tienen alguna denuncia, comentario, video, fotografía, por favor, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales que ya conocen en Facebook y en Twitter, por favor. En ambas estoy como Yoli Ramírez. En ambas noticias en Inglaterra, tres personas han muerto y cientos de viviendas se han visto afectadas por el mal tiempo. Las fuertes inundaciones que continúan golpeando el suroeste de Inglaterra obligaron a interrumpir los servicios ferroviarios y a cerrar carreteras. Casas, caminos y terrenos permanecen bajo el agua. El mal tiempo también ha afectado granjas donde las vacas han quedado atrapadas en campos inundados. En el condado de Devon, una joven de 21 años murió aplastada por un árbol mientras que otras dos personas resultaron gravemente heridas. Me gustaría ofrecer mis más profundas condolencias a aquellos afectados por las inundaciones. Han sido 450 hogares en todo el sureste. Es aterrador para los jóvenes, muy difícil para las personas mayores y por supuesto muy perjudicial para el negocio. Los meteorólogos han advertido que las lluvias continuarán en las próximas horas. Por otro lado, en Xinjiang, al noroeste de China, una ventisca causada por un frente frío causó una visibilidad menor a los 50 metros en las principales carreteras afectando el tráfico. La temperatura descendió hasta los menos 20 grados centígrados, por lo que las autoridades pusieron en marcha un plan de emergencia para asegurar que los residentes locales no pasen frío durante el invierno. También en China, pero en la provincia de Shandong, una densa neblina obligó al servicio meteorológico a emitir alerta roja para la ciudad de Leóncheng y naranja para Gesí. La bruma que redujo la visibilidad a menos 200 metros fue causada por el incremento de la humedad y el aumento de la temperatura. Mientras tanto, en Panamá, al menos cinco personas murieron por un deslizamiento de tierra que se registró debido a las fuertes lluvias. Las zonas norte y oeste del país fueron declaradas en estado de emergencia por las inundaciones que han afectado unas 800 casas y bloqueado el acceso a las carreteras. Desde el día viernes se iniciaron precipitaciones pluviales que son cuatro o cinco veces mayores que las usuales en las áreas de Colón y de Panamá Oeste. Los residentes de la ciudad de La Chorrera han sido los más afectados. Nunca se había inundado de esta manera, sí, se habían inundado las casas que estaban cerca de las rivieras del río. Pero, o sea, si de esta forma que llegara a la calle y sobrepasara jamás. Las autoridades han prometido una respuesta rápida para hacer frente al desastre ordenando el despliegue de un equipo de soldados y voluntarios para repartir la ayuda humanitaria. Para TBCN Lizeth Ávila García. A partir de hoy y hasta el próximo 7 de diciembre representantes de casi 200 países estarán reunidos en Doha, Qatar para participar en la 18ª Cumbre sobre Cambio Climático. Este año el objetivo será lograr un acuerdo entre naciones ricas y pobres para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que ayuden a evitar que la temperatura global alcance los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Debemos lograr un segundo periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto. Tenemos que terminar el trabajo iniciado en Bali. Tenemos que avanzar en lo que llevamos a cabo en Durban. Por lo tanto hemos tratado de proporcionar las facilidades necesarias a todos para tener un ambiente adecuado de trabajo y lograr este objetivo. La semana pasada un estudio de la ONU reveló que un aumento de las temperaturas de entre 3 y 5 grados centígrados debido a las emisiones contaminantes podría incrementar las inundaciones, las sequías, las olas de calor y el nivel del mar. En tanto las organizaciones sin fines de lucro que asisten a la cumbre de la ONU han expresado su preocupación porque los países participantes desaprovechen la última oportunidad para negociar un acuerdo que decida el futuro mundial sobre el cambio climático. Creo que uno de los grandes problemas que estamos viendo ahora es una falta de voluntad de las ONG a pedir lo que no es políticamente inviable porque lo que es políticamente factible es inadecuada en términos de los que tenemos que ver. Los ambientalistas consideran que las conversaciones deben centrarse en avanzar hacia un acuerdo justo y vinculante. Nosotros vemos ahora mismo los impactos que han causado los 0.8 grados de calentamiento en el mundo entero incluyendo en los Estados Unidos el año pasado. Impactos devastadores relacionados con el cambio climático. Esto es solamente un anticipo de lo que viene. para TBCN Lisset Ávila García. Se manifestaron frente a la sucursal de Sara ubicada aquí en el Distrito Federal para exigir a la marca que elimine todos los químicos peligrosos de sus prendas y de sus cadenas de producción. Simulando ser maniquíes de escaparate los manifestantes lanzaron un claro mensaje de que lo tóxico ya no está in por lo que rechazan ser víctimas de la moda. Manifestaciones similares se realizaron en las ciudades de Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca y Veracruz. Allá se repartió información sobre la responsabilidad de la marca en la contaminación tóxica de todos los ríos. Todos sabemos que el monte Everest es el más alto del mundo pero es una de las montañas más contaminadas del planeta por culpa de los miles de alpinistas que anualmente intentan conquistar su cima. Se calcula que unas 4 mil personas han escalado el Everest desde que lo hiciera por primera vez Sir Edmund Hillary hace 50 años. Desde entonces la basura se ha acumulado en todas las laderas del monte. Se cree que existen unas 500 toneladas herencia de estos aventureros. Un grupo de artistas ambientalistas nepalíes decidió contribuir de alguna forma con un poco de limpieza de todos estos desperdicios y reutilizarlos para fabricar esculturas y otras obras de arte. Regularmente la basura que se produce en las faldas del Everest termina en el tiradero municipal. Nosotros decidimos darle un nuevo uso y aprovechar todo este desperdicio para sacar un beneficio que ayude a preservar este lugar. Tanques de oxígeno, bolsas de dormir, tiendas de campaña, latas y hasta monedas son abandonados por los alpinistas tras su intento por alcanzar la punta del Everest. Nosotros buscamos con este proyecto crear una conciencia ambiental no solo a nivel local y nacional sino también internacional con la venta de estas obras. Las obras de arte están a la venta. Sus precios van de los 15 a los 2.300 dólares. El dinero recaudado se destinará al cuidado del monte Everest ya que el turismo es el único medio de vida rentable para los habitantes de esta inhóspita parte del mundo. TBCN Lucio García Estrada Ayer acudí al primer congreso de legislación Vida Silvestre y Salud Animal en donde nos entregaron un reconocimiento que nos motiva a todos los que participamos en este noticiario a seguir impulsando una toma de conciencia para proteger el medio ambiente. Por su compromiso con el medio ambiente la conductora del espacio TBCN Ambientales fue reconocida con el premio Tomy. Javier, por favor. Hola, hola. Muchísimas gracias Joely todo lo que nos has apoyado especialmente a Malú con sus entrevistas con todo el trabajo que has hecho con nosotros te agradecemos mucho y tus patria. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para Joely. Las campañas de adopción de mascotas que ha encabezado la periodista y la difusión objetiva sobre los problemas ambientales fueron las razones para hacerse acreedora a este galardo. Nos dan este reconocimiento por la difusión por la divulgación de todos los objetivos para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales de los animales pero sobre todo por haber logrado la adopción de tantos animales la esterilización la vacunación esto cambia de hábitos en la gente. A lo largo de casi tres años TBC Noticias Ambientales ha impactado en la conciencia del teleauditorio para fomentar la ecología y respeto a los animales. Bueno, a Joely ha apoyado a muchas asociaciones y ha pasado mucho la voz del bienestar animal y TBC Ambientales logra este respeto al medio ambiente que vivimos. En cinco ediciones de Adopta una Mascota la campaña ha logrado brindar un hogar a más de 500 perros y gatos. Primero es un orgullo encabezar esta campaña en un medio nacional como lo es PCTV y sobre todo con TBC Ambientales y a tono personal pues también es un éxito digo yo adopté dos perros callejeros pero el hecho de que haya mucha más gente que se está sumando a no comprar animales y sobre todo rescatarlos de las calles darles salud darles una familia techo tiempo ¿qué más puedo yo pedir en esta vida? Felicidades a Joely Ramírez y TBCN Ambientales por este reconocimiento y su esfuerzo en favor del medio ambiente TBCN Alexandra Gás Y en Perú existe un extenso terreno conocido como la Reserva Nacional de la Chay espléndido sitio natural que se ha convertido en un lugar ideal para la educación ambiental Esta reserva fue creada en el año de 1977 se extiende por 5.000 hectáreas en donde habitan cerca de 200 tipos de plantas más de 60 especies de ave y 20 clases de mamíferos La Reserva Nacional de la Chay es un ecosistema desértico que está ubicado a 10 kilómetros del mar es que es el lugar donde se forman las neblinas y estas neblinas son empujadas por el viento hacia esta parte en su trayecto van humedeciendo la superficie del suelo y las semillas van encontrando condiciones adecuadas y empiezan a germinar Gracias a sus características geográficas únicas este lugar es conocido como el oasis en el desierto o el valle de la niebla En la Reserva se construyó un centro de educación donde se le brinda a los visitantes información para proteger el planeta lo primero que se hace es dar información a través ya sea de folletos a través en este caso también de lo que es charlas y poner al alcance al visitante qué es lo que puede encontrar en su visita dentro de la Reserva Nacional de la Chay La Reserva de la Chay también da lecciones a los residentes de la zona para enseñarles cómo proteger el medio ambiente y la forma de utilizar los recursos naturales con prudencia Los turistas que llegan a la Reserva son en su mayoría estudiantes TBCN Lucio García Estrada A todos ustedes pues de alguna manera les regalamos este reconocimiento que hacen a TBC Ambientales porque si no hubiera sido por ustedes no hubiéramos podido rescatar tantos perros y gatos Nos vemos la próxima Pase en la Moya La Cultura de la Cerveza